Por eso cada uno tiene sus... A mí no me mencionan el mole ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que por qué pasé? ¿Y por qué pasé después de que pasó? Porque si no eran pasados, no eran pasados En México, en Ciudad de México, Candi Raygosa y Verónica Rubio, Verónica Rubio me dieron mole, especialmente hecho para el maestro como con 50 chiles o 57 seleccionados Verónica Rubio Yo votaba Candela por todas partes Imagínense que eso tenía chile campana que pica al entrar y repica al salir Ficó bastante picante Eso fue una mala jugada que le hicieron al maestro Aurelio La venganza de Moctezuma, se le llama eso Pues Verónica Rubio se vengó Y Candy la ayudó Para que siempre te acuerdes Lo confundieron con gringo porque eso solo se les hace a los gringos Como es Rosadito el maestro Aurelio le dijeron, ah, este es un gringo Ah, vaya que no, no, yo no he comido picante todavía Era por eso de que acá en Perú como no comemos tanto picante Bueno, hay gente que sí, ¿no? Pero tú viste el ceviche El ceviche no pica tanto Pero tú puedes ir a lugares en los cuales sí te dan con bastante picante Que no se compara al habanero y a todos esos, todos esos chiles, ¿no? Hay una canción dedicada al ceviche ¿Cuál? Ceviche que te quiero Ceviche que te adoro Que la canta José José Hola, Ronacer dice Mari Mari, Mari, Marisa Buenas tardes Hola, Mari, ¿cómo estás? Mari Ah, Mari Como dice Marisa Entonces de repente De Santos Ah, ya, ya, Marisantos Quedan sanas Sería lindo Sería lindo que todos pusieran sus cámaras Entonces todos nos vemos Estoy con un tema de mis padres que están delicados y estoy cuidándolos No puedo usar tu cámara Ah, ya, ok, ok, ok Oremos porque Oremos porque todo salga bien Gracias Muy amable Contra la voluntad del maestro Aurelio porque Aurelio no cree en la oración no cree en nada de eso No No, la oración es otra cosa distinta Estamos hablando de Dios Yo soy ateo De esos dioses ¿Y a quién oras? La oración es enfocar la intención buena en algo porque si es mala ya no es oración ya es brujería Pero Eso es Concentrar la intención el poder de la fe la fuerza emocional Tiene mucho poder Sí, tiene mucho poder la verdad Aurelio es ateo gracias al Espíritu Santo No, gracias a Dios Esa paloma comandada ocupada volando por todas partes Oiga, pero por Ucrania no ha pasado Le da un susto pasar a esa paloma por Ucrania De pronto la confunden con un dron y la bajan Gracias a Dios soy ateo dice Aurelio No, no, oiga esta que gracias a Dios Esa familia como es de rara El padre creó el castigo El hijo busca que la gente se salve del castigo y el Espíritu Santo la pasa por ahí volando y nadie se da cuenta ni qué hace Por todos lados Ok, bueno ya vamos empezando con exactamente las 15 horas de Perú de Colombia creo que también ahorita en este momento de México Muy buenas tardes los saluda Gloria Rocío desde Lima, Perú muy agradecida con su asistencia muy agradecida con que nos regalen ese tiempo para compartir es de agrado de nosotros también del maestro también maestro Aurelio muchas gracias por disponer del tiempo para hacer estas tertulias buscando que resolver ciertas dudas aunque en algunos casos nos dejan más dudas pero ahí le vamos Muy buenas tardes maestro el día de hoy es como todos los fines de semana que tenemos nuestra sesión temas muy interesantes a ver presente el tema maestro Por lo menos el tema está en su día originalmente era extraterrestres o sea seres o sea seres nacidos más allá de los confines de la tierra pero como está de moda lo de Jaime Maussan con estos muñecos que presentó en el congreso mexicano donde él dice que no son extraterrestres sino seres de otro mundo que no son de este mundo entonces vamos a hablar de naves y seres de otros mundos pero procuraremos hacer un análisis lógico en el vasto campo del conocimiento humano la especulación puede a menudo eclipsar la verdad uno de los temas más propensos a la especulación es la existencia de naves y seres de otros mundos cada rato se habla de eso en internet para acercarnos a la verdad es esencial aplicar un razonamiento lógico y riguroso es común que muchos de nosotros consideremos posible que en algún rincón del vasto universo donde las condiciones fisicoquímicas lo permitan pueda existir vida incluso si es de naturaleza diferente a la que conocemos en la tierra la de la tierra está basada en uno de los elementos más comunes de la tabla periódica de los elementos el carbono pero eso no quiere decir que en otros planetas en otros lugares del cosmos ese elemento también sea común por ejemplo aquí en la tierra es muy común el agua en una de las lunas de Saturno creo que es no es el agua el elemento común es el metano por lo tanto si hay formas de vida estarán basadas en cadenas del metano o sea que pensar que haya vida eso es de lógica es de sentido común como vamos a estar solos en semejante universo tan inmenso que tiene de especial la tierra para que los creadores de vida hayan escogido esta mota de polvo que flota en el cosmos porque eso es la tierra comparada semejante inmensidad por lo tanto el simple sentido común en mi caso me dice Aurelio hay vida en otros lugares que como es y donde no les tengo la respuesta cosa diferente es la cuestión de las naves extraterrestres que visitan nuestro planeta eso merece un análisis más detenido y comencemos la pregunta fundamental que me surge es ¿por qué vendrían desde tan lejos? si aquí cerca que sepamos con los elementos de que disponemos no hay planetas habitados entonces posiblemente están muy lejanos ¿a qué vienen? ¿qué interés tendrían en los terrícolas que justificaría tales viajes? porque eso no es subirse a la bicicleta y vamos allí a visitar a una amiga en el pueblo no, se requieren aves de alta tecnología preparación logística y además si estas naves no tienen por qué seguir los protocolos de seguridad en navegación que conocemos por las agencias de aviones nuestras ¿por qué utilizan luces? me refiero a los avistamientos que algunos mencionan luces ¿para qué? si estas luces están destinadas a alentarnos de su presencia entonces ¿por qué no se han revelado públicamente? masivamente pensemos por un momento en la cantidad tan enorme de tecnología de observación que hay en la actualidad telescopios telescopios y cámaras para vigilancia en todo el mundo y en los satélites teléfonos celulares cámaras corporales para aficionados y policías equipos de fotografía sofisticados en satélites y en aviones y en aviones militares ¿por qué no tenemos imágenes detalladas en los que se aprecie bien la forma dimensiones y colores? lo único que muestran a nivel militar son unas minúsculas formas difusas en blanco y negro que poco interés despiertan si ha habido tantos supuestos encuentros desde la antigüedad y contactados en la época actual ¿por qué no hemos encontrado figuras en cerámica en las que se pueda deducir inequívocamente que se trata de naves y seres de otros mundos? ¿por qué ningún contactado actual ha tomado fotos del encuentro? algo tan fácil de hacer con un simple teléfono celular ahora viene otra pregunta ¿un ovni del que tanto escuchamos es una nave de otro mundo? no un ovni es simplemente un objeto volador no identificado y las iniciales son ovni en inglés es UFO por ejemplo si está un ave volando alto y no alcanza a definir de qué se trata es un ovni para mí pero no para el que la vio mejor que yo ahora hablemos de ovnis que yo haya vivenciado repito no se trata de naves de otro mundo a no ser que se lo pruebe y hasta ahora no lo he podido probar hace unos 30 años estaba yo conversando con mi amigo Guillermo Mesa en el colegio San José de Medellín a eso de las 6 de la tarde cuando vimos suspendido en el aire muy alto una esfera plateada luego de un momento en una misma posición desapareció era un ovni pero no podemos acelerar que trataba de un globo chino para espionaje o de un artificio no humano en la noche del 12 de octubre del 2010 pude ver con mi familia un ovni suspendido durante más de 15 minutos en el cielo de nuestra casa en Medellín el cielo estaba despejado y la luna brillaba en todo su esplendor se veían cinco luces brillantes rodeando otra luz central más grande y opaca calculo que estaba a la altura de las nubes no tenía yo un punto de referencia posteriormente se desplazó hacia el otro extremo de la ciudad hizo un viraje y no lo pudimos ver más curiosamente a pesar de que se podía apreciar a simple vista y también lo enfocábamos con binoculares no pudo envolver la estructura unos días después alrededor de las nueve de la mañana y ahí viene algo interesante estábamos mi hijo Alejandro y yo mirando por la ventana de la casa los árboles cercanos y el valle de la ciudad pues la casa está en una parte alta y un ventanal grande permite ver allá el horizonte vimos muy alto dos esferas pequeñas para que se forme una idea como esos balón globos de fiestas infladas con gas para que se eleven estas se veían como redondas y una azul y la otra color dorada sacamos los binoculares los mirábamos no le apreciábamos forma más que la circular lo curioso es que primero vimos una la que demostró mi hijo luego ya con los binoculares yo logré ver otra que iba en dirección a la primera y se acercaron y luego desaparecieron pero ahora es cuando viene lo interesante la fecha eso fue en no puse la fecha si 5 de noviembre octubre octubre del 2010 octubre del 2010 ahora observen lo que pasó 11 años después casi en la misma fecha el 5 de noviembre del 2021 estaba yo con mi hijo Alejandro y mi nuera Luz Mirian en la piscina del edificio donde vivo y mi nieto había venido a practicar natación mientras yo le ponía cuidado a Miguel mi nieto mi hijo y mi nuera leían sendos libros en cierto momento y no lo sé por qué porque yo no estoy relacionando nada con ovnis yo estoy a la orilla de una piscina me acordé de los dos ovnis del 2010 me acerqué a Alejandro y le interrumpí la lectura y le dije Alejo ¿te acuerdas de aquellos dos ovnis que vimos por la ventana de la casa hace como 10 años? me osí y están ahí alzó la mirada y señaló había 13 ¿qué me motivó a mí a preguntar eso? ¿por qué Alejandro sin pensarlo siquiera el que tenía la mirada puesta en un libro dice sí y están ahí? alcanzamos a contar 13 antes de que se fueran o sea hay cosas raras que no entendemos otro poquito en la noche del 15 de noviembre del 2010 en la fecha cercana a las dos esferas mi hermano Gabriel y mis sobrinos Eduardo y Daniel vieron otro ovni aproximadamente a las 9 de la noche estaba alto vertical a su casa la casa de mi hermano es aproximadamente a 400 metros de la mía y me llamaron mira un ovni a ver si desde tu casa se ve yo salí a mirar y sí se veía había nubes a los lados tenía tres luces muy intensas en formación como de vértices de triángulo no había nada con que comparar para deducir el tamaño igual que en el caso anterior tampoco con los binaculares pude ver la estructura eso en cuanto a experiencias de ovnis fraudes comprobados hay muchos en este tema hay un fraude muy famoso de un suizo Billy Mayer y estoy hablando de hace unos 40 50 años no había el internet por lo menos como lo es hoy y ya era famoso ese suizo tenía contacto con extraterrestres tenía fotos cercanas de la nave volando videos de esa época volando alrededor de un árbol y el ovni aparentemente pasaba por detrás del árbol por encima había una llanura en la que abajo había un árbol y una carretera con un auto como para comparar tamaños mejor dicho convenció a mar de medio mundo el suizo pero como internet es una vasta biblioteca de consulta muchos se dieron a la tarea de encontrar el fraude y lo lograron volvieron a ser la famosa nave de Billy Mayer que las hizo con la tapadera de una olla de presión la hizo con una torta la hizo con la tapa de una caneca de basura en fin lograron reunir los mismos elementos hicieron el mismo montaje hicieron el mismo video las mismas fotos para que se viera que era igual bueno otro ya no tanto fraude o no tanto intención de engañar estamos en Turquía y un vigilante con una cámara de alta fidelidad de alta definición como que aficionado a la fotografía del hombre de noche tomó las fotos de un ovni pero muy buenas muy claras se veía el ovni la luna el ovni como una especie de cacho de luna no se veía circular completo se alcanzaba a ver porque también grabó video la cabina del ovni donde había unos supuestos seres por lo menos las sombras que se movían en la cabina wow eso fue una bomba y Jaime Maussan se fue para Turquía a hablar con este hombre y tomar los videos y publicarlos Aurelio entonces si hay unas fotos de ovni o de por lo menos de nave de otro mundo tampoco en internet los aficionados a cazar mentiras encontraron que fue lo que pasó esa ciudad donde está el vigilante está a la orilla del mar y hay cruceros de estos de turistas grandes y cuando el crucero viene por el mar de noche todo oscuro solo se ve la cabina de los tripulantes en la parte frontal del crucero y lógico por encima del agua a la altura de la cabina y si eso no se enfoca bien si hay neblina del agua que levanta del mar en forma de partículas pues la foto queda igualita idéntica a la de este vigilante se encontró que había sucedido y Jaime Maussan retiró los videos que había publicado en su momento como bomba yo hoy los busqué para por lo menos decirle a ustedes donde están no ya lo habían retirado afortunadamente yo los había descargado hace 10 años y los tengo en disco duro porque yo también he sido aficionado a eso ahora el más reciente de buena fe yo digo que Jaime no lo está haciendo de mala fe alguien no sé si de mala fe allá en Perú le dio por hacer unos muñecos de forma artesanal utilizando huesos de animal utilizando papel le quedaron bien hechos hay que reconocérselo y luego los metió a una cueva y los cubrió con ceniza de la cueva y tierra de la cueva y lógico esos muñecos quedan cubiertos con tierra que tiene 5 mil años 10 mil años porque es que la tierra está ahí la tierra no la renuevan y alguien se enteró de esos muñecos y Jaime también y Jaime se fue para allá de buena fe wow el mundo va a cambiar con esta evidencia tenemos momificados seres no humanos él no dijo extraterrestres no humanos lo llevó a México para presentar en el Congreso lo llevó a la Universidad de UNAM para que le hicieran pruebas de carbono 14 y ya la UNAM dijo que no que no son seres de otro mundo que son muñecos de este claro está que la UNAM no utilizó el término muñecos ese lo puse yo bueno ya hablaba mucho rato queda abierto el tema hoy tenemos a Doménico que hace mucho no nos visitaba si muy ocupado el maestro Doménico nos está acompañando hoy día y al igual que ustedes muchísimas gracias por todos brindarnos sus tiempos van levantando la manita para compartir José Marchand creo que tenía la vez pasada me compartió que había habido una experiencia viendo también extraterrestres viendo ovnis no sé tienes la palabra a ver quien más vio ovnis bien buenos días buenas tardes buenas noches presentate por favor mi nombre es José Marchand vivo en Tepic Nayarit alumno de Abrelio y de mi querido amigo Doménico Leone alemán criado en Italia y ahora viviendo en Chile así es bien la experiencia que te compartí en Argentina hace algunos días estimada Gloria te comentaba que yo aquí en mi ciudad de Tepic Nayarit estando trabajando en la tabacalera una filial de Phyllis Morris que les comenté la otra vez maestro bueno yo salí como a las 10 y media 10.45 de la oficina en rumbo a mi casa y justo cuando estaba a punto de salir ahí donde estaba el portero derisé a un cerro que está a 4 o 5 kilómetros de la oficina exactamente más o menos 5 kilómetros y me extrañó me extrañó ver 4 luces que se movían rapidísimo en el cerro yo dije esto yo lo estoy imaginando seguramente salí lampareado de la computadora le digo al portero oye camarada ¿qué crees ahí en el cerro? a carambas dijo han de ser han de ser algunos compas dijo que están de cacería oye pero el cerro nos queda 5 kilómetros no puede ser la luz es enorme y la velocidad a la que se mueven es infinitamente rápido oye pues creo que sí y ahí estuvimos como unos 5 minutos y estos objetos se movían de arriba a abajo a los lados y así bueno pues ahí nos estuvimos divirtiendo el portero y su servidor curiosamente otro día por la mañana la televisora local informó de avistazamiento avistamientos de estos objetos voladores pero en la madrugada ¿qué sucedió ahí? entonces lo que vimos el portero y yo fue una evidencia de que algo raro había ahí yo no los vi así que digas el platillo no, no yo no vi eso yo vi las luces pero en el año 2017 junio un grupo de compañeros íbamos en bicicleta aquí a un pueblito que se llama Compostela un pueblito muy antiguo que formó Hernán Cortés pero eso es otra historia y en un paraje muy bonito decidimos tomarnos una foto la foto se tomó o se compartió a los 2-3 días un camarada me habla me dice José ¿ya viste la foto que le mandaste a fulano? sí quedó súper dijo haz un zoom wow algo parecido a un objeto no identificado algo parecido a un objeto no identificado por desgracia ese teléfono donde tenía mi información me lo robaron hace cosa de 8 meses porque ya no funcionaba pero yo tenía todo ahí lo que tú me preguntabas respecto a la experiencia que te decía del cerro Gloria me decías ¿y tienes fotos? no pues en ese tiempo yo ni teléfono celular usaba todavía se usaban los teléfonos de cola de casa y no hubo manera de tomarlo pero me acordé de la historia que ahorita Aurelio nos está platicando cuando estaba con su hijo ahí en la alberca por eso te dije de que si has visto si han visto no nos costa que esto sea cierto pero lo vimos lo que pasa es que muchas de las veces hay tanta información en el ciberespacio que nos puede confundir tremendamente pero hay cosas que no te puedes explicar vamos a las antiguas civilizaciones sumerias egipcias toltecas aztecas y nos vamos a encontrar con los mismos acontecimientos entonces que nos sorprende gracias es todo compañeros gracias si es como yo le dije también a José y como acaba de decir el maestro vemos eso lo identificado para nosotros pero si identificado quizás para otras personas todavía al menos no ha habido una prueba fehaciente de que sea algo fuera de la tierra también como se dice de que los extraterrestres fueron quienes construyeron Machu Picchu por ejemplo quienes construyeron las pirámides también se dice porque no se entiende de que forma pudieran haber ellos podido mover los incas en el caso de Perú o los aztecas como podían haber movido las piedras tan grandes si no había las herramientas que hay ahora como pudieron hacer la pirámide de contacto exactitud con ese metraje todo eso se ha expuesto como que lo han construido los extraterrestres pero nadie lo ha podido demostrar alguien más desea levantar comunicarse dar su compartir Ramiro Roménico Javier a quien Laura adelante bueno yo presentate Laura hola soy Laura Mitre alumna de Aurelio Mejía de Ramiro colega de muchos de ustedes presentes soy de la Ciudad de México radico en la Ciudad de Los Ángeles y soy hipnoterapeuta también educadora bueno a mí desde pequeña siempre creciendo en la Ciudad de México bueno pues estuve expuesta siempre a la cultura azteca maya tolteca y demás y siempre me decimos nosotros me hizo cosquillas o me intrigó demasiado especialmente creciendo en una familia tan súper católica de que nuestros ancestros siempre creían que alguien más vino de las estrellas del universo a fundar estas culturas ahora que he sabido más que he tenido la oportunidad de viajar y visitar otros planetas la historia se repite o sea en las culturas ancestrales desde Egipto India México Perú inclusive en Norteamérica Alaska todos los nativos de esas tierras creen y tienen pinturas en sus cavernas en sus piedras como sea que las hayan impreso de visitantes de las estrellas que les vinieron a enseñar agricultura construcción y demás entonces otra cosa que también causó que que me corrieran de la escuela cuando estaba tomando una clase de psicología abnormal y explican la cuestión de la esquizofrenia y entonces a mí se me ocurre decir sin afán de ser chistosa ni nada pero me llegó a la memoria como la mayoría de las religiones grandes creen que por ejemplo Dios le hablaba a ciertos discípulos en forma de un árbol en llamas y que ciertas gentes del universo Dios por ejemplo si existe Dios Él vive en el universo Él vive en el cielo entonces eso siempre causa mucha controversia especialmente en mi mente cómo es posible que nos negamos al hecho de que haya vida más allá de la tierra pero aceptamos ciegamente el condicionamiento de que tenemos un Dios creador todopoderoso que vive fuera de la tierra y el testimonio de otras culturas que dicen que la humanidad ha sido hibridizada o fundada o o toda la tecnología que tenemos arquitectura fue enseñanza de extraterrestres entonces yo creo que este tema va más allá de ver un objeto volador no identificado es mi humilde opinión muy interesante a ver ¿quién más sigue? buena filosofía ¿no? nosotros creemos en Dios y Dios se supone que no está acá en la tierra desde ahí hasta vos es malo Yoli quiere hablar pero no sabe levantar la manito ¿quién? ¿quién? electrónica Yoli Yoli Abre tu micrófono por favor Yoli preséntate Sí, hola ¿cómo están? Sí, me llamo Yolanda y para todos soy Yoli y yo soy índigo yo nací índigo sabiendo muchas cosas que no entendía vivo en Chicago ahorita pero soy de la Ciudad de México y he tenido experiencias cercanas a ver ovnis desde los seis años son cosas que en aquel entonces no había internet no había nada no tenía cámaras ni nada de ese tipo de rollos este yo no he tomado clases de nada con nadie soy simplemente lo que aprendí de mis vidas pasadas y esta soy yo y tengo amigos de culturas indígenas con las que hemos comunicado muchísimo conocimiento en una ocasión a él en particular un amigo de él estando en un lugar que se llama Palm Springs en California él estaba arriba de una de una piedra él me mostró la foto pero me dijo por favor la destruyas cuando la veas yo hice un dibujito a ver si lo alcanzan a ver el amigo toma una fotografía de él en esa piedra a un lado está un árbol y cuando me muestra la foto exactamente en esta posición ahí estaba un objeto volador no identificado dice él no lo veía él no lo vio entonces yo sí he visto y los he visto a 50 metros de distancia de mí en la ciudad de Monterrey arriba de un edificio yo iba por un overpass no sé cómo se llama un viaducto yo no traía cámaras ni nada o sea fue muy rápido porque estaba en un carro mi amigo también lo vio 50 metros arriba de un edificio a un lado de lo que son los esos anuncios que hay en los edificios estaba como que camuflado ahí estaba oscilando era del mismo tipo que este por eso menciono la fotografía era más o menos del tamaño yo le calculo por la distancia yo soy tengo mente arquitectura arquitectónica mecánica a 50 metros son exactos porque ya los medí cuando yo he ido a Monterrey a visitar era aproximadamente un poquito más grande que un Volkswagen para que tengan la medida del objeto ok entonces yo he visto también que ha habido objetos voladores no identificados que se avientan rayos láser y hacen vueltas de 360 grados 380 los grados que ustedes quieran que son imposibles para un avión hacer y para un humano sobrevivirlos porque eso por parte de los astronautas comentarios y todo lo demás ahora que ahorita en Estados Unidos se está hablando mucho de lo que se con este muchacho Gors que se apellida que está sacando a relucir toda esta información ya esto pues a mí me parece una que bueno que se esté sacando esto a relucir porque es algo que existe que no se entienda es diferente que no se pueda dar una explicación también es diferente pero estos que les estoy diciendo yo eran del tamaño de estrellas o sea la altura de estas naves estaba fuera de la estrastrófera y lo quieran decir así el tamaño era idéntico a las estrellas que estaban alrededor quiere decir que eran naves grandes el rayo láser era blanco luminoso como se dice se contenía a sí mismo no estaba expandida la luz fueron dos veces misiles si quieren decir misiles o simplemente luces que salieron de la nave de atrás atacando a la nave que iba adelante y los dos hicieron movimientos extremadamente rápidos a una velocidad increíble entonces yo también tuve oportunidad en Manzanillo ver a un montón de delfines éramos como 30 personas estábamos parados en una en una mirador de un campo de golf ahí en Manzanillo el mar está hermoso en ese lugar y había un montón de delfines este nadando siguiendo a otro delfín que era un poquito más grande y más brilloso en un momento ese delfín brilloso sale del agua y se va volando y desaparece en el horizonte esa es un tercer experiencia que tuve en 1988 más o menos y pues todos los demás son así de raros y extraordinarios y ahí los dejo bonito que bonito sin embargo me vino la duda como dijo el maestro si a prender sus luces se presentan y todo para que lo veamos que les impide presentarse directamente decir míreme yo soy así yo soy así es una interrogante a qué será que hacen tanto alarde y no se declara abiertamente serán muy tímidos sí según según este niño que está hablando sobre de eso recientemente acabo de ver un último video no sé si alguien de ustedes no sé si la misma comunicación que haya en Estados Unidos la haya en México pero él dice que ellos han hecho contacto físico con los gobernantes de acá de Estados Unidos y han hecho pactos uno con el otro con relación a tecnología y cambio intercambio de ahí que lo del chupacabras y todos esos esos temas que no me voy a ir a comentar pero que sí ha habido evidencia y que Estados Unidos como potencia ha detenido toda esa información por motivos que ahorita no se han develado que el Congreso ahora está muy curioso de saber un poco más sobre esta información porque ya hay evidencia de que esto está raro o sea que en qué va a terminar esto no lo sé pero de que sí se está presentando preguntas o sea ya ahorita ya tenemos capacidad de preguntar y de dudar anteriormente como lo dijo mi compañera anterior Laura no podemos ¿cómo se dice? dudar de la autoridad ahorita ya dudamos de la autoridad ya tenemos ya estamos agarrando ese poder de nuevo dudar de lo que ellos dicen lo que se dice se dice mucho también dicen de que pues en el pentágono tienen extraterrestres que los crían que los estudian y también se dice pero hasta ahora pues no tenemos forma ha habido videos inclusive películas grabadas de yo tuve oportunidad de comunicarme con una persona de ahí de Monterrey cuando Maussan hizo un simposium estamos hablando de como unos 25 años atrás y uno de los participantes era de Monterrey y yo lo fui a visitar él tenía evidencia física de un objeto que le dejaron sus contactados y él me mostró a mí un papel que parecía como aluminio y me dijo arrúgalo y lo arrugué y lo abrí y se desarrugó inmediatamente lo quise romper y no se rompía no era aluminio como así que usted quiso romper algo tan especial que el amigo le estaba prestando es que él él me dijo él me dijo trata de hacer esto a ver qué pasa él le dijo trata él no le dijo hágalo bueno sí hágalo hazlo rompelo dóblalo haz lo que quieras con él y nada le pasó o sea lo arrugué lo traté de romper inclusive lo quiso morder nada no le pasaba absolutamente nada de afortunadamente él ya murió no recuerdo su nombre si no lo mencionaba ya ahora sí es todo Laura y después sigue el doctor Romero sí gracias bueno quiero agregar un poco más a lo que está platicando la compañera porque sí es muy interesante eso yo pertenezco también igual que aquí pertenezco al alumnado de Aurelio Mejía también pertenezco al alumnado de Dolores Cannon que también me certifique ahí he traducido varios de sus libros y sus audiolibros en español entonces pues hemos formado un círculo también muy bonito y similar y entre esos está en muchas de las sesiones y los libros que ella escribió y ahora su sucesora mi maestra y amiga Sara Resman Julia Julia es su hija y Sara Sara Resman es otra de las maestras que ayuda a Julia a dar la clase bueno ella por los libros que ha escrito que son similares a lo que escribía ha seguido los pasos de Dolores Cannon en el sentido de la ufología y demás que por cierto vamos a estar en la Ciudad de México del 1 al 3 de diciembre en el Congreso de Ufología de la Ciudad de México bueno con eso he tenido la oportunidad de ir a diferentes congresos uno de ellos acaba de pasar en Las Vegas estuve también con Jaume Maussan lo conocí bueno lo conozco ya desde hace tiempo en persona y demás y a lo que voy con esto es que en ese grupo de personas trabaja también la organizadora más grande Paula Harris ella trabajaba directamente para el gobierno entonces ella era fue en un tiempo directora de defensa de los Estados Unidos y obviamente vio y conoció muchas cosas que ahora está revelando por medio de estos congresos de personas que han sido abducidas de personas que ven extraterrestres y demás tengo también la fortuna de conocer a Laura Eisenhower personalmente y es amiga mía que es la nieta del expresidente estadounidense Eisenhower y ella nos ha platicado y mostrado fotos de muchas cosas y muchas anomalías que ella vio en su infancia con su abuelo cuando era presidente y una de ellas y una de ellas es que el gobierno de Estados Unidos ha sido siempre influenciado por gente que supuestamente son de Venus uno de ellos el más famoso y conocido es Thor se llama Thor Valian incluso es poeta y demás y según la mala tierra ahora de todo esto no tenemos comprobantes lo único que yo he podido verificar es que ese Thor tiene como 150 años y se ve como de 30 pero otra cosa que que sí ha habido acá bueno en Estados Unidos también existe el área 51 que es un área turística que tú puedes ver que tú puedes visitar muchas cosas entonces de que hay muchas cosas que nos han dejado en esta actualidad para verificar que sí hay personas o seres que son más allá que seres humanos por por la cuestión de cómo se manejan pero lo más importante es que yo también he tenido muchos avistamientos y de hecho con este grupo de personas vamos al monte vamos a algún lugar simplemente observamos los llamamos y empiezas a ver cosas diferentes en el cielo eso es algo que todos podemos hacer y lo que eso según extraterrestres han dicho es que como dijo el maestro porque si tienen la habilidad de tener sus rayos y todo eso pues no simplemente se aparecen y lo que ellos nos contestaron fue que los seres humanos no estamos preparados para hacer un enfrentamiento persona a persona de hecho nos dijo esa vez a veces ni siquiera están dispuestos o abiertos a estar frente a otra persona de otro tamaño o de otro color a su piel entonces tienen que hacer como los pajaritos cuando un pajarito viene a comer a tu casa primero vuela 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 se hace presente y ya cuando te acostumbraste a verlo y le ofreces es la invitación le ofreces unas semillitas entonces se acerca comen del plato y puede hasta comer de tu mano supuestamente eso es lo que están haciendo acostumbrándonos a su presencia acostumbrándonos a que están ahí por ahí y eventualmente probablemente del 24 al 26 van a empezar a hacer apariencias digamos en persona ahora todo esto yo lo tomo con un grano de sal porque para mí este grupo es muy divertido será verdad será mentira o como decimos en México será la vieja del otro día pero por lo pronto es interesante y es bonito tener la mente abierta y es bonito convivir con ese tipo de personas que toman la vida la humanidad como más relajada y bueno yo siempre digo sin miedo porque será imaginación será como le llaman histeria colectiva porque cuando nos juntamos en el grupo les llamamos y se aparecen y demás pues será histeria colectiva pero bueno es divertido no es de tener miedo ni nada porque si realmente fueran tan poderosos pues ya no se hubieran hecho cenizas ¿desde cuándo? Ok gracias Laura el doctor Ramiro y después Pablo Flores Vale como buenas noches a todos a mí me surgen muchas preguntas siempre he tenido preguntas y es un tema que realmente nunca he podido ver un objeto volador no identificado desafortunadamente me gustaría verlo sí y no se ha presentado frente a ti porque saben que le tienes un cuestionario ahí exacto pero saben que tengo muchos cuestionarios que les haría y la pregunta es ¿estamos preparados para tener un encuentro con seres de otros de otros planetas? ¿estaría preparada la humanidad qué pasaría si se presentara en cualquier región del planeta? esas son preguntas y yo espero realmente que sí exista ¿no? porque pienso que sería un gran desperdicio todo este universo para que sólo lo disfrutemos nosotros y además lo disfrutemos de una forma totalmente limitada ¿no? porque debido a nuestra a nuestra forma nuestra consistencia nuestro cuerpo y a nuestra física no podemos abandonar casi el planeta no hemos podido abandonar el planeta para explorar ese gran universo maravilloso que hay entonces yo quiero creer que sí que existen otras razas otros otros planetas habitados y posiblemente mucho más avanzados que nuestro planeta ¿no? lo importante sería que se nos aparecieran que estuviéramos preparados para la expansión del conocimiento que nos preparáramos para grandes grandes avances tecnológicos que nos preparáramos para expectativas generar expectativas globales y inspirarnos y motivarnos en nuestro cambio de creencias de cultura de actitud y todas las cosas negativas que llevamos arrastrando en la línea catastrófica que nos hemos inventado ¿no? y crear nuevas oportunidades de reconocernos como raza humana y dejar de ser lo que nos estamos convirtiendo en una raza inhumana y fuera de control entonces desde el punto de vista de seres de otro planeta pues no tengo esa experiencia tengo sí la ilusión pero desde el punto de vista de seres interdimensionales sí que podría hablar muchísimo de este tema y ahí sí aseguro que existe que hay seres que habitan otras dimensiones que es diferente a otros planetas entonces hay otras dimensiones hay otros espacios y en la misma hipnosis yo creo que nos hemos ido encontrando con ciertas teorías que vamos desarrollando nosotros mismos cuando hablamos con seres fallecidos por ejemplo o supuestos seres fallecidos para algunos entonces ahí vemos que el espacio interdimensional sí que está habitado posiblemente de seres de este y de otros planetas puede ser hay que investigarlo hay que revisarlo entonces yo dejo esa idea ¿no? estamos preparados y que que haríamos en que nos ocuparíamos a partir de que esa visita o de que esa aparición aquí en la tierra se se diese ¿no? es difícil desde la física si lo miramos ¿no? como con nuestro cuerpo no podemos abandonar este planeta porque la atmósfera no nos permitiría seguir viviendo ¿no? entonces no sé la consistencia la formación la física de seres de otros planetas si tendrían la capacidad de sobrevivir en esta atmósfera en la atmósfera del planeta tierra ¿no? posiblemente ese sea uno de los motivos por los cuales algunas civilizaciones no puedan venir así como nosotros no podemos salir y aparecernos en Marte o en otros planetas que ya se dice que sí que es posible y que hay naves y que hemos ido a la luna pero los cuidados y el coste que ha tenido todo esto pues es muy considerable entonces la cuestión es ¿estos seres pueden sobrevivir a nuestra atmósfera? ¿a la atmósfera de carbono y de oxígeno en la que vivimos? estarían estarían sus cuerpos y su física preparada para adaptarse para adaptarse lo mismo que nosotros ir a otros supuestos planetas sobreviviríamos en otro planeta nuestros pulmones nuestra respiración y por eso no te quieren encontrar porque eres muy preguntón claro entonces ahí son muchas cuestiones que yo tengo y que yo dejo ¿no? de que ¿qué haría cada uno de vosotros si realmente estos seres se presentarán aquí y en qué aprovecharían ese encuentro ¿qué harían? ¿qué les preguntarían? de seguro Ramiro que si nos adaptaríamos una prueba para nosotros lo que somos ya de la en mi caso de la tercera edad adaptarnos a la iPhone por ejemplo yo lo siento como que ha sido algo extraordinario como que he viajado a la luna porque algo que me hubieran dicho hace 50 años yo no sabía que eso existía y también yo a veces me cuestiono referente a qué está pasando con los animales inclusive antes un gato y un perro no podían estar juntos antes un ave o un pajarito y un gato tampoco porque se lo comía pero ahora duermen juntos están juntos o sea ya desde ahí se están presentando transformaciones que nosotros no lo podemos entender estamos dejando el instinto depredador acá hay un santo lo hicieron santo a San Martín de Porres porque juntó gato, perro y ratón entonces ahora quién va a ser santo si ahora gato, perro y ratón están juntos duermen juntos si no hablan es porque en fin pero pues se manifiestan absolutamente en todo entonces te digo si mi abuelo viviera se vuelve a morir con todos estos cambios se vuelve a morir con esto y toda la cosa entonces estaremos adaptándonos poco a poco pero lo lograremos eso tengo por seguro así que no hay que esperarlo ¿me acuerdo? gracias Pablo Flores abre tu micrófono y tu cámara después Lenovo que no sé quién es Lenovo lo estrella después hola ¿cómo están todos? ¿cómo estás Pablo? pues es un tema muy fascinante muy fascinante y que a los humanos nos deja nos deja hacer muchas preguntas sobre todo lo que estamos en este en este tiempo como en ese aprendizaje entonces nos trae muchos preguntas que tal vez los humanos entendemos o preguntamos de acuerdo hasta ciertos límites ¿no? entonces pues yo lo que tengo que contar y de lo que puedo dar una certeza es que yo me acuerdo que en el año mil novecientos noventa noventa y uno salí a campo una represa en Bogotá que se llama ah bueno discúlpame yo soy también trabajo en la medicina soy abogado también y soy alumno de maestro de maestro Aurelio y tuvimos una salida y en cierto momento cuando estábamos en campo en la noche acampando alguien me dijo miremos hacia arriba y vimos una luz roja pero una estrella roja que raro y de un momento a otro bajó como un rayo se posó al frente al otro lado de la laguna estamos hablando unos doscientos metros al fondo de unas montañas y se vino hacia nosotros se posó al lado del borde al otro borde de la laguna y prendió sus luces estoy hablando no de segundos estoy hablando más o menos de unos tres minutos que se posó ahí y fue tanto que escuchaban creo yo en este momento ya interpreto después de tantos años nuestros pensamientos que alguien dijo oiga llamen a Ramiro no Ramiro el que está aquí sino otro Ramiro que está que está por allá en el bosque haciendo sus necesidades llámelo llámelo entonces me acuerdo que apagó las luces espero que él llegara y volvió a prender las luces era una luz muy resplandeciente en el fondo se veía efectivamente como no un campo plasmático ni una luz sino en el fondo si se veía como una como una construcción como una nave como un artefacto y estuvo ahí y se fue al borde de la montaña más atrás y de pronto llegó y se elevó y como suelen desaparecer se elevó la luz roja se volvió roja y desapareció estaba yo ahí como media hora después haciéndome muchos interrogantes yo ya había tenido unas experiencias como le llaman ramiro dimensionales de contactos espirituales por decirlo de alguna manera y pero esto esto era algo nuevo para mí entonces me estaba haciendo muchas preguntas como es usual bueno como así esto que es esto ya se me sale de mi de mis parámetros de mis medidas como así que paso estaba ahí haciéndome esas preguntas repito media hora y alguien noté que alguien me llamó entonces yo miré pensé que uno del grupo me había llamado yo volteé a mirar quién me llamó nadie entonces yo como tres veces yo no no interpretaba la situación y de un momento a otro me acuerdo que me dijeron somos nosotros los que acabaste de ver ah sí ah bueno que estábamos escuchando tus interrogantes podemos compartir contigo mucho conocimiento y encontrarnos en diferentes sitios para poderte enseñar si tú lo deseas y pues ese éxtasis dije sí magnífico me acuerdo que me dijeron acerca acérquese a la laguna uno era tan es tan oscuro el sitio que tú caminas seis metros a pesar de que había una fogata seis metros fuera y ya no te ven porque es un lugar demasiado oscuro y me dijeron que me quedara ahí y cuando yo noté era que me estaba elevando el piso yo dije miércoles espérese ¿cómo así? y ahí sí me dio miedo me dio pánico por la falta de comprensión y el miércoles ¿esto qué pasó? entonces como que yo me moví no quedé paralizado ni nada de esto que cuentan no, no, no moví yo el pie como que pisé piso y entonces me dije no nosotros los miramos a ustedes como unos niños como unos bebés pero otro día en otra ocasión entonces era al mes llegaron a mi casa estaba yo solo en mi casa me acuerdo que de un momento a otro vi unas luces plateadas cualquiera diría que eran seres de luz que me dicen popularmente unos seres de luz estaba yo ahí tranquilo de un momento a otro los vi y pasaron las paredes se posaron frente a mí me dijeron queremos hablar contigo y dije pero yo queremos que tomes nota en el segundo piso hay un estar que se ve en la sala y me acuerdo que había una hoja encima de un televisor y de pronto la hoja llegó y voló y se posó frente a mí en el comedor y dije miércoles esto que fue no puedo hablar de que fue un fenómeno psíquico producido por mí porque eso fue no ni siquiera lo estaba pensando ni siquiera me acordaba que allá había una hoja y de pronto llegó y cayó ahí queremos que tome nota y fue como la presentación de ellos somos de tal parte somos una hermandad somos esto venimos de tal cosa venimos de tal parte y me empezaron a explicar del pensamiento en esa época yo estaba en curso yo ya había tenido mis experiencias espirituales pero era algo que todavía no se tocaba o por lo menos en el ámbito mío todavía no se tocaba en Colombia en particular todavía no se no se tocaba me empezaron a explicar del pensamiento de la fuerza del pensamiento de las eras yo no sabía nada de las eras las eras de cada periodo esto de las eras que es bueno en este caso hubo una presentación y me acuerdo mucho tres experiencias que hubo muchísimas pero las como las más impactantes una noche dijimos aquí hay una laguna que se llama la guatavita que es catalogada como un punto energético entonces yo le dije a mis amigos salí a elaborar oye como a seis oiga porque no vamos en el carro y vamos hasta guatavita allá miramos las estrellas un rato miramos no sé qué fuimos y en esa época dejaban ingresar muy fácilmente no hay las restricciones que hay hoy día y de un momento a otro alrededor de la laguna empezaron a pasar como como cuando pasan rayos de lado a lado y unas luces empezaron a bordear toda la laguna toda la laguna las famosas esferas toda la laguna al lado y lado y todo el mundo wow esto qué es qué es lo que pasa y después como de media hora de ver ese espectáculo yo me estaba preguntando si fue un espectáculo por el campo magnético de la laguna etcétera etcétera todas las preguntas que es mejor hacerse las de rigor no un momento a otro me dijeron oye Pablo nos permites hablar con ellos yo les dije pero yo por qué cómo así yo sí por medio tuyo le dije listo hágale y me acuerdo el mensaje básico que fue nosotros no aparecemos para demostrar que existen los ovnis aparecemos para que los que están ahí vean que hay algo más allá al frente de su nariz y que no alcanzan a observar para que analicen estudien investiguen que hay algo más allá que aprender de sus narices y tengan la posibilidad de ver todo esto y de que existimos entonces como que les dejaban la inquietud de que hombre analicen vean por qué estamos acá vean que existimos vean que hay otros fenómenos etcétera y me acuerdo posteriormente en una estaba yo en la en una población cerca a unas dos horas de Bogotá en una finca que queda en la montaña entonces en la montaña se alcanza a ver como la la sabana y en toda la planicia nosotros nos asomamos dije miércoles yo le calculo que unos treinta metros de altura de la planicia una impactante aeronave pero yo dije miércoles pero como nadie la está viendo ¿no? la apareció pan y fue pero aparentemente todo lo que ha vivido todo lo que hace esto igual sigue siendo tan humano como nosotros tan ignorantes en ese tema como nosotros siente bendecido por haber vivido esas experiencias ¿te acuerdas Pablo? déjame déjame dos minuticos y me acuerdo que a la media hora me senté al lado de una lagunita y psicográficamente yo dije bueno si son los que aparecieron en mi casa si son los que han con los que he tenido experiencia y psicográficamente me dijo si venimos de un universo ubicado en tal parte en tal punto ¿en qué parte? ¿en qué punto? tal cosa tal vaina y nos llamamos así, así, así y me acuerdo ¿por qué no lo dicen? como yo estaba en la medicina me enseñaron el tratar unos cristales cómo fabrica cómo aparecían de ellos cómo hacían aparecer cuánticamente en medio de esto cómo formarlos de qué composición cómo se formaban tal cosa ta 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 fueron como las dos cosas más impactantes yo me pregunto me pregunto hoy en día realmente yo por mis labores pues paré todo paré todo hace como tres años y también porque sé que hay que tener cuidados hoy en día que hay que tener muchas precauciones y muchos cuidados en el sentido no de que sean malos o buenos sino que pueden haber muchas cosas filtradas ¿no? también filtradas y muchos de estos que a veces hablan de más y de demagogos etcétera etcétera que es el cuidado que hay que tener ¿qué me pregunto y qué analizo yo para todo esto? para mí no hay duda que existen estos seres físicos dimensionales interdimensionales efectivamente que muchas veces se comunican con las personas y piensan que son entidades de luz o seres de luz sí a veces se pueden confundir muy 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 fácilmente cuando la persona no tiene una experiencia ok gracias por escucharme si nos queda chico el tiempo bueno creo haciendo una metáfora diríamos que nosotros estamos cuando éramos pequeños que nosotros nos decían que las nubes vivía Dios que vivían los ángeles y no sé cuál y nosotros lo creíamos ¿no? entonces ahora haciendo un parangón pues que tal vez estemos en esas condiciones ok Lenovo preséntate por favor rapidito porque ya nos llegó la hora hola bueno mi nombre es Luz Arguello soy de Medellín y estoy en el momento en Bogotá conozco de hace muchos años a Aurelio a la famosa Disney y a muchos compañeros con los que empezamos en Medellín bueno tengo como para comentar dos cositas ah bueno y soy psicóloga soy psicóloga estos temas estos temas no tengo memoria para decir desde cuándo los he sentido me han gustado pues estudiarlos y por algo pues me decidí a estudiar en psicología también bueno una experiencia que recuerdo la tuve cuando yo tenía alrededor de 10 años yo vivía en un pueblo y era una casa con un patio muy grande muy amplio y a mí siempre me llamaba la atención mucho el cielo y en la noche me daba como cierto miedo siendo niña y nadie me había dicho nada pero yo sentía como cierto cierto temor bueno un día recuerdo que mi mamá y unas hermanas me me estaban sacudiendo y yo estaba ya de pie y era yo pienso que era por ahí las dos de la mañana algo así entonces me estaban como moviendo como para que me despertara y y yo no me despertaba pero al rato cuando yo ya como que volví en sí y me despertaron yo 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 me vi de pie y yo estaba acostada cierto bueno entonces mi mamá me llevó al médico que porque le parecía pues muy raro que yo no despertara y entonces me hicieron un encefalograma como unos electrodos en mi cabeza para mirar pues como toda mi cerebro como estaba funcionando que bueno el caso fue que no tenía absolutamente nada antes le dijeron a mi mamá que era una personita muy inteligente no sé bueno le dijeron ahí calmaron a mi mamá listo bueno con y yo no no tuve mayor conciencia que pasó cuánto tiempo estuve ahí que puede ser sonar por qué por qué no por qué me me estaban moviendo bueno entonces con el paso de los años yo recordé ese hecho y le pregunté un día a mi mamá le dije yo eh ustedes cuando yo tenía como más o menos 10 años ustedes por qué me estaban despertando y yo ya cuando adquirí conciencia me vi fue de pie que ustedes me estaban como moviendo entonces me dice mi mamá lo que pasa es que usted estaba dormida y usted estaba emitiendo unos sonidos raros y estaba hablando en un lenguaje raro que parecía inglés bueno la cosa se quedó así bueno pasaron los años tatata bueno y hace ahorita en agosto yo recordé nuevamente porque para mí eso que sucedió ha sido como un bache en mi vida por eso pero Luz Biceida procura ir como al grano que nos tienes entregados a todos y estamos sobre tiempo y usted nada usted no hubiera servido para tratamiento de la piel no va al grano bueno en todo caso en todo caso en estos días nuevamente recuerdo y dije yo bueno yo quiero saber qué pasó ahí entonces listo me concentro le hablo directamente a mi yo superior tatata y al otro día recordé que vi lo siguiente que traté de dibujarlo y en como en la noche bien la noche vuélvelo vuélvelo a presentar tu dibujo por favor porque acabo de agrandar la pantalla inclusive le puse la fecha de hace poco parece una carpa de circo bueno más o menos pues no soy tan buena dibujante listo pero entonces era una nave en la noche y le vi como las ventanas con las luces prendidas y más o menos era como una forma muy rectangular la forma externa que tenía pero no la veía muy bien porque estaba de noche pero si recuerdo perfectamente la imagen de la nave listo esa fue como una experiencia y la otra experiencia fue que ya don Aurelio conoce a Jorge el que es mi actual esposo entonces estábamos cuando estábamos de novios por allá en el año 2000 estamos por el oriente antioqueño y estábamos como una especie de finca y no sé miramos hacia el cielo no recuerdo porque el cielo estaba súper estrellado y entre las estrellas yo vi unos movimientos con inteligencia pues no es un avión sino que unos movimientos de un lado hacia el otro hacia arriba bueno y se camuflaba esa luz entre las estrellas porque como les digo era un cielo muy estrellado a mí no me dio miedo ni nada pero sí me pareció curioso ver ese movimiento allá especial pero no le di mayor importancia y listo me quedé como tranquila pues esas son las dos experiencias que he tenido por relación que bonito gracias Luz a ver Luis Treyes por favor lo hace usted lo hace chiquitito me parece a mí con la venía de ahí está Luz y chiquitito y a y a Lenovo a Luz Briseida al huello y a nuestro amigo si no le dijo nada y se apoderaron de la palabra igual le dije chiquitito igual le dije chiquitito pero igual agarró grande o sea chiquitito me parece Aurelio que es un tema como para continuarlo también en el próximo café verdad porque hay mucho que quiere por ejemplo a Silvia que haya sido este secuestrada y toda la cosa entonces creo que pudiéramos continuar a ver terminamos ahora con Luis sí Luis Treyes de México y bueno directo al grano es tan vasto nuestro universo que es evidente de que no somos los únicos ni en este universo en el que vivimos ni en los demás universos está comprobado que pueden existir más universos si los extraterrestres son belicosos o egocéntricos como los humanos no nos conviene tener un contacto lo decía Stephen Hawking nos podría nos podría suceder lo mismo que le pasó a América cuando llegaron los europeos y por un acto de fe hacia los extraterrestres podrían eliminarlos o quemar Twitter podrían bloquear o desbaratar YouTube y se iría mucho del conocimiento que hemos dejado ahí igual que le pasó a nuestros antiguos nativos cuando llegaron a conquistarlos ¿y quién nos dice que no ya están entre nosotros y que si tienen la tecnología y el conocimiento suficiente para llegar desde los confines del universo hasta nuestra tierra también tengan la tecnología y el conocimiento para camuflajearse como nosotros ¿y quién nos dice que no alguno de nosotros o de este grupo sea uno de ellos este es mi comentario gracias oh my god a ver que se manifieste el extraterrestre que está fuera de todas maneras gloria mira de todas maneras como es arriba es abajo y como es abajo es arriba o sea acá entre nosotros hay gente que tiene mucha conciencia que tiene mucho entendimiento y también hay gente que es muy ignorante igualmente arriba hay seres de luz que irradian amor muchas enseñanzas de elevación y también habrá seres que por la tecnología que tengan en la parte moral dejan mucho que decir también esos seres superiores entonces hay de todo como se dice en la viña del señor tanto arriba como abajo sí pero acá si hubiera un extraterrestre gracias que nos compartan su conocimiento para bajar un poco las dudas lo que sí sé y siento que existe acá en este grupo es mucho amor hay mucha unión hay mucho todo lo que nos ha sembrado el maestro Aurelio yo le pongo el nombre amor hay una hermandad por encima de las distancias yo he vivido una experiencia reciente con Carmen Moya que yo pregunté y por ahí deben hacer este y ella en este momento contactó con una persona para que ahora mi hijo que está en Madrid le da alojamiento con mucha familiaridad no nos conocemos físicamente pero nos tenemos un conocimiento del alma entonces eso no existe así por así al azar eso existe porque hay una energía de amor sobre todos nosotros así que si el extraterrestre existe acá en este grupo que también se acople al amor que tenemos verdad maestro miércoles como decía Pablo porque a Pablo todo le sucedió los miércoles ustedes vieron que él en ningún momento mencionó jueves ni lunes todo fue miércoles porque es el centro de repente de la de la semana quizás ¿no? ¿qué opinan? si continuamos la próxima en dos semanas con el tema Javier está alzando la mano y ya está que se desespera Javier Herrera si pero ya lo pasamos hace rato pero Javier te escuchamos no te escucho el IT está interfiriendo tu voz ahora si me escucha ahora si ahora si si me escucha bueno soy vivo aquí en los en Los Ángeles en Riverside soy alumno de tengo la suerte de ser alumno de de don de don Aurelio y del maestro Dominico este quiero hacer una una aportación este fíjese que yo cuando tenía yo como siete años yo dormía bueno vivía yo en México y y este una vez durmiendo este yo tuve un sueño lúcido vi como pero como vivo realmente se abrió la puerta de donde estaba durmiendo y entró un ser de blanco rubio y este y se fue a a la orilla de la cama donde estaba yo durmiendo y este y yo observándolo lo vi y lo único que le pude decir que quería y él solamente se me quedó mirando y y le veía la tela que tenía un resplandor muy vivo entonces me vio se dio la vuelta lo vi lo vi que se dio la vuelta y caminó y y la puerta estaba abierta cuando se salió la puerta se cerró después de eso me despegaba yo de mi cuerpo y pasaba yo salía yo y y veía yo mi cuerpo y lo el cuerpo de mis hermanos y cruzaba yo el techo pero cuando cruzaba yo el techo tenía un hormigueo en el cuerpo hasta que cruzaba yo el techo subía yo y veía yo la ciudad y y de repente otra vez bajaba yo así como subí y al al bajar el techo tenía ese hormigueo y volvía yo a mi cuerpo y eso fue por varias varias veces pero también tuve una sensación cuando el ser llegó y se iba yendo más bien estaba casi yéndose me dejó una sensación de sexualidad este no sé y esa es mi experiencia ojalá que sea una buena aportación y pues saludo para todos y estoy con ustedes excelente todas las todos los compartiles son aportaciones y vamos aprendiendo poquito a poquito muchas gracias no ya bueno nos hemos pasado de la hora vamos a recordar los cursos que tenemos y continuamos este tema el próximo café ¿de acuerdo Aurelio? bueno entonces Doménico hay que darle vía porque quiere hablar del curso por eso si no ahorita yo estoy cerrando los cursos que tenemos del 729 con Doménico es Erika quien quiere hablar a ver Erika buenas tardes hola que tal como están todos buenas tardes pues como siempre un tema sumamente interesante y queda mucho para platicar bueno pues queremos hacerles una invitación para los siguientes cursos que se van a tener va a haber cursos de manera presencial y en línea el próximo es en línea es un curso que se va a dar por parte de Aurelio Mejía Doménico Leone y Jader Núñez que van a estar dando un curso cuatro cuatro fines de semana sábado y domingo este curso es del 7 al 29 de octubre es un curso de comunicación contigo exactamente si te pueden comunicar conmigo Erika Ortiz mi número de teléfono este es en México por lo tanto tiene que poner más 52 984 214 1492 con gusto les voy a dar mayor información y si no también está en la página del maestro así es lo repito es más 52 9842 1414 1492 ese es el número de la licenciada Erika Ortiz y que le va a dar información ok tenemos también el seminario perdón el seminario perdón si el seminario de ver con otros ojos que es del 14 al 15 de octubre que pues aquí está nuestro querido doctor Ramiro que no está contestando el doctor Ramiro que es el que va a llevar el seminario muy interesante es en línea tienen que contactar a Roxana y bueno 57 32 15 42 38 92 más 57 32 15 42 38 92 ese es el teléfono de Roxana pero hay varios que se me han contactado que no contestan no importa me escriben a mí y yo lo despierto a Ramiro para que se contacte con ustedes lo que yo estoy haciendo es dándoles a Ramiro el número del que se contactó para que sea más este actible tenemos un curso intensivo en Medellín ese presencial cierto Erika si en Medellín es curso presencial es del 10 al 13 de noviembre y el contacto para la coordinadora es Luz Miriam que es más 57 3 2 3 4 1 4 8 4 6 2 yo le repito que pasa de que nosotros los números los recordamos por pares según programación neurolingüística es más 57 32 34 14 84 62 repito más 57 32 34 14 84 62 y de Yapa viene mi curso que va a ser a partir del 24 de octubre virtual sobre psicoanálisis biodescodificación y programación neurolingüística este día 30 de septiembre se cierra la preventa o sea el descuento que puede haber a quienes se anime o si conocen a alguien que quiera complementar lo que ella sabe con esta preparación pues adelante me escriben a mi whatsapp más 51 en este caso es 999 8 8 94 12 no me facilito y me tienen a mí también como contacto eso es lo que se avizora por el momento lo más inmediato cierto tenemos el curso virtual el 7 tenemos el ver con otros ojos del 14 y tenemos Medellín en noviembre y tenemos virtual o mío también algo más queda pendiente de avisar no simplemente estamos buscando vida en marte en venus la luna y otros rincones del universo y no hemos sido capaces de encontrar la paz que supuestamente está más cerca entonces el día 14 nos tocaría el 15 no domingo 15 de octubre nos tocaría nuestro siguiente café y continuamos con el tema de los extraterrestres porque está súper interesante y ahí en el chat nos han comunicado experiencias que han vivido Silvia y otras compañeras que nos encantaría también escucharlo de su voz miércoles déjeme terminar el pedacito que me falta estos seres supuestamente hacen los contactos por lo que hemos escuchado aquí para dar mensajes de amor de hermandad de motivación y lo hacen a personas populares de todas las clases pero me extraña y me deja pensando que no hacen nada por detener las guerras que ahora tenemos miércoles ya es hora de cerrar esto no acabó el tiempo ahí nos dejas con un sabor feíto pero bueno así es la verdad mire lo que está pasando en Ucrania cuántos jóvenes porque son jóvenes están muriendo de forma atroz quemados destrozados y ni siquiera y ni siquiera es por amor a la patria es por amor al dinero por amor al petróleo son egos de supuestamente líderes por imposición de otros o sea definitivamente yo no debiera ser vulgar y menos en estas situaciones pero hay una palabra en español que suena muy parecido a Putin con esta situación ¿cómo es que Putin ha decidido la muerte de tantos jóvenes rusos y ucranianos? porque eso es decisión de él ya entrarían otros a opinar que sí que no que otra vez recuperar la grandeza de la gran unión soviética del imperio del zar fulano primero es la vida humana antes que los imperios el 15 de octubre continuamos con este tema de los extraterrestres espero que ahí ya me compartan cómo les va yendo en el curso del 7 cómo les está yendo también con el de 14 y 15 que va a ser con el maestro Ramiro ¿de acuerdo? entonces nos comunicamos muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias un abrazo a la distancia un placer y sigan anotando sus experiencias extraterrestres un abrazo chao chao maestro chao chao a todos los maestros chao bye bye saludos a todos y sigan anotando y sigan anotando y sigan anotando la saludos a todos a todos los maestros la saludos a todos nos tenemos que el 급o e sigan anotando la saludos a todos la saludos a todos